¿Qué es la relación y no relaciones entre las prácticas creativas, inventivas? Queríamos hablar hoy, conversar sobre las relaciones y no relaciones entre las prácticas creativas, inventivas, la palabra arte que tiene como todo un halo que vamos a cuestionar o a preguntarnos, y el trabajo. Partiendo del siglo XIX, por lo menos yo tiro esa pista, no es para que ustedes se refieran a eso necesariamente, pensando que Marx, que es un nombre inevitable, junto con sus amigos y polemistas llamados jóvenes hegelianos de izquierda, Bruno Bauer, Arnold Ruge y sobre todo Max Stirner, pensaron al trabajo doblemente como creación y como captura, y en ese sentido nunca dejaron de disparar contra la forma capitalista de capturar la actividad humana, pero al mismo tiempo de señalar que había algo ahí irreductible, por ejemplo en el hecho de que cualquier laburante que hizo este vaso hizo existir algo. Entonces es cierto, el vaso para poder existir tuvo que pasar por ese régimen de explotación, por esa forma de capturar la actividad, de regimentar el cuerpo, pero hay algo que es ineludible, que de golpe algo que no existía existe, hay algo irreductible en ese paso del no existir al existir. Y en ese sentido cualquier trabajo, el que consideremos más pedorro, tiene ese elemento del hacer existir. Entonces, un poco la pregunta también en función de que estamos en un espacio, en un ámbito del trabajo, que conecta con nuestras tradiciones sindicales, era preguntarnos por esta relación. ¿De qué trabajan las personas cuya materia? Bueno, aparentemente sería una materia que hacia régimen productivo de explotación no le serviría tanto. No es fácil lo que estás planteando, querido mío. Nada es fácil. Yo tenía que pensarlo, no tengo por ahí esas formas de pensar el arte desde esa polémica, pero al mismo tiempo me parece imprescindible. Pero no sé si lo puedo pensar desde esa polémica. Si vos me lo traes acá González, seguro que te la contesta rápidamente. Sí, pero desconfiaría. Desconfiaría un poco de gracia. No sé si son mis lecturas. Sí, hay algo, en el caso de la música, digamos, hay algo vituperable, es decir, algo nunca oído. Algo nunca oído. Eso es un sueño, es una ilusión de todo artista. Si eso se consigue o no, es otro cantar. Es otro cantar. Yo me esfuerzo en crear condiciones sonoras, digamos, que no son las que están establecidas en la obra sobre la cual yo trato. Pero eso porque acá se da una situación muy clara, digamos. Una cosa es un compositor y otra cosa es un intérprete. Y yo soy un intérprete. Pero la tarea del intérprete nunca puede ser la de copiar el original, suponiendo que fuera un original. Nunca sabemos bien cuál es el original. Pero hay una intervención que uno realiza, una conversación, si vos querés, sobre ese mundo sonoro, de esa obra que uno decide tomar, que puede ser El Cuchillo y Chamón, puede ser Yupanqui, puede ser Luis Espineta, puede ser Cito, puede ser quien quieras, según tu elección. Y entonces ahí hay una interrogación tal. Esa interrogación tal que establece, digamos, el intérprete en relación a la obra tiene que ser una relación así, tachada. Tachada quiere decir que esto que ya está oído puede ser puesto en otro lugar, sacar una cosa de un lugar y ponerla en otro lugar, lo cual no significa un plus de valor. No significa que esto sea malo y que esto sea mejor. No hay un juicio de valor ahí, digamos. Al contrario, cuando el intérprete revisita una obra acá, como en este caso, lo que hace es reconocer, al mismo tiempo que la hace estallar, que esa obra es poderosa y resiste un estallido. Es distinto. Esa es mi... pero no sé qué diría Marx ante eso. No, yo creo que... Que vos hablaste o no sé nada. Marx diría, qué lindo lo que dijiste. Qué poeta. Bueno. Qué suerte. No sé cómo se dice en alemán. Pero, bueno, un poco también el interés era que hablaran de lo que hacen, digamos, no que se pusieran de golpe a reflexionar sobre lo que un delirante les tira sobre la mesa. No, pero está bueno lo que vos... porque eso es efectivamente así. Pero yo no sabría explicarlo en los términos de recostar en esas lecturas que me acompañaron un tiempo, después las olvidé y las tendré que volver a leer. De eso el vídeo igual me gustaría también hablar en algún momento. A mí me pasa que siento mucho agradecimiento por la parte del trabajo que implica la pintura. Pero no sabría bien si esa palabra trabajo la estoy usando en los términos que vos la estás planteando. A mí la práctica de pintar, la pata que tiene en el punto donde me espera que yo esté atenta a una materia, que es una materia invisible porque no sé bien qué es eso, qué es eso que me hace estar como atenta a ver por dónde empieza una pintura, estar como diciendo a ver si hay una pintura acá, sospecharla. Todo ese trabajo, yo lo siento trabajo porque siento que tengo que darle mucha energía, que me tengo que disponer para eso, que tengo que casi levantarme temprano, estar como en salud para ir a la pintura y para ponerme esas horas ahí a buscar algo que no sé bien qué es. Es decir, lo que esa operación implica es una cantidad de cosas que sí faltarían palabras o podríamos inventar palabras para eso, pero todo el proceso de estar ahí viendo una cosa que se transforma, viendo por dónde hay que buscarla, por dónde hay que hacerla explotar, por dónde hay que llevarla, sentir que hay una materia viva que uno está entregándole su tiempo para que suceda. A mí me organiza mucho, me hace sentir que si yo no tengo eso, pasaría por el tiempo sí flotando. Entonces también me organiza una relación con el tiempo, me organiza una relación con mi cuerpo, me organiza una relación con el mundo. Cuando estoy en otra clase de trabajo, al contrario, siento que me desorganiza mi relación con el tiempo, me desorganiza mis relaciones con el mundo. Entonces ahí, no sé si ayudo a pensar lo que vos estás tratando de pensar, pero un poco en esa clave se me presenta a mí el tema del trabajo. Y porque, fíjate que en algún punto son las mismas preguntas, la diferencia, creo que hay una diferencia entre lo que ustedes plantean y ese primer disparo con el que arrancamos. Ustedes están diciendo que hay algo del problema con el que tratan, que las interpela y que en sí mismo es una pregunta sobre el tiempo, sobre el tiempo, sobre las energías, sobre el disponerse. Y en alguna medida el trabajo organizado por un modo de producción que tiene una finalidad que es externa a nuestras preguntas, nos organiza el tiempo, nos dispone y por eso la lucha histórica por la jornada de trabajo, es decir, las palabras que uno encuentra en esas luchas y en las luchas actuales que tienen que verlas con las condiciones de trabajo, con el tiempo. Es decir, es como si esas mismas preguntas que ustedes se hacen estuvieran pero solapadas o estuvieran negadas como preguntas y ya tienen la forma de una lucha que en el mejor de los casos nos consigue un poquito de mejores condiciones para seguir en el régimen de explotación. Entonces tienen algo de triste, digamos, en la rueda que se arma, pero bueno, ahí es donde siempre sospechamos que puede pasar otra cosa, que la lucha por la jornada laboral puede derivar en hacer estallar el trabajo mismo. Debe pasar otra cosa, debe pasar otra cosa. Mirá, el escenario es un campo de batalla, ¿eh? El escenario es un campo de batalla. Si vos eso nunca oído, ese sonido novedoso, eso inesperado, intempestivo, que aparece en la sonoridad de algo, en un concierto, este... Bueno, o... Es un campo de batalla. A veces iba a dar nombres pero no me parece oportuno. ¿Por qué no? Porque no, porque no me parece. O canto a otra persona o canto yo, eso está claro. Yo no tengo compromisos con el mercado. Entonces yo no voy a acompañar el proceso auditivo de estos tiempos, cada vez peores, digamos, donde todo es rápidamente comprensible, inmediatamente comprensible, entendible rápidamente. No voy a abandonar la complejidad de un acorde para poder facilitar la audición de alguien. Eso me parece un error enorme. Entonces yo pienso al escenario como un campo de batalla, en sentido auditivo. Puedo no decir absolutamente nada. No voy a arengar, no es una tribuna política el escenario. El escenario es sostener un acorde dificilísimo. Es sostener una batalla contra la estandarización del oído. Eso es un tema que a mí me preocupa, disculpen, pero en la música a mí me preocupa mucho. Quisiera dedicarle unos minutos a esto porque me preocupa fundamentalmente. Porque en tu pregunta también está el problema de la técnica, digamos, ¿cierto? La técnica de la audición se basa en la compresión. Cuanto más comprimís, cuanto más alta es la tecnología, más compresión implica. Entonces vos oís el sonido. Sí, sí, se cierra, se comprime, no tiene rugosidad, no tiene textura, no tiene dinámicas. Eso es grano. La voz tiene un grano. ¿Por qué tiene un grano? Porque la voz cuando canta piensa un territorio. No es la globalización, es un territorio. Y ese territorio es una memoria y un tiempo. Una memoria de combates dormidos de una cultura, eso es lo que yo creo. Entonces es mucha responsabilidad hacer música, es mucha responsabilidad. No es ir a lo de Tinelli, ¿sabes? No es eso. Pero me perdí. Yo quiero decir, cuanto más alta es la tecnología, más comprimido está el sonido. Entonces hay una historia del oído. Y en esa forma en que se comprime el sonido, cada vez escuchas menos. Cada vez escuchas menos. Entonces hay que ver, del disco de pasta a Spotify, hay un arco de disminución de lo que oís extraordinario. Extraordinario. Yo entiendo que la máxima tecnología provoca la máxima nostalgia por las tecnologías anteriores. Eso está claro. Pero déjame que siga escuchando el vinilo, porque perdemos la forma, esa rugosidad de los tiempos, digamos. Que son tiempos culturales, artísticos y políticos. Eso es el punto. Ahí es el punto. Por eso para mí el escenario es un campo de batalla. Es como si entonces en esa especie de síntesis se perdiera algo del modo en el que cualquiera que quiera escuchar música se compone con la música. También se compone de una manera sintetizada, de una manera comprimida. Sí. Y en algún punto, relacionándolo con lo que hablábamos de los regímenes de trabajo. Es como si, bueno, al laburante que le pedimos que ponga el lomo una cantidad de horas dedicadas a hacer algo que no necesariamente tiene que ver con estas preguntas. Cuando en el momento de escuchar música, que ahí no trabaje, que ahí la tenga fácil, que ahí la tenga sintetizada, digamos. Porque por lo que vos decís, hacer música del modo que vos lo hacés, es decir, la política de la música que vos hacés, que no es la arenga política en el escenario, sino que es la política en la música misma, en el planteo estético mismo, supone también un trabajo para el que escucha. Es decir, un determinado eso. Pero tiene que ver también con la presencia, como si, o por lo menos lo que yo escucho es lo que está diciendo Liliana, y también lo pienso un poco en términos de la pintura, que es que la presencia es ese lugar donde la textura de la voz, el grano de la voz, o una luz, o una pincelada, te convocan a un lugar donde no estás en esa lógica, donde estás siempre yéndote, ¿no? Yéndote hacia, trascendiendo con ideas o yendo a darle tu, no sé, en términos de trabajo, tu fuerza a otra cosa. La presencia es ahí, es estar ahí, es estar atento, es estar desplegando una sensación del cuerpo que está, que vive, que existe. Me parece que las artes, digamos, yo tampoco sé bien qué es esa palabra, pero en general parte de su combate es traer a la presencia, ¿no? O por lo menos en las palabras tuyas yo escuchaba algo como de ese pedido, de esa urgencia por ampliar ese registro, y yo también me perdí. Pero un poco... Bueno, sí, en el horizonte del arte, digamos, y en el horizonte del trabajo también nadie sale indemne, ¿eh? Ni el que escucha, ni el que canta, en el caso de la música, digamos, o el que pinta. Me parece que nadie sale indemne. En ese sentido, no sé si tiene que ver con el trabajo, digamos, pero seguramente siempre existió y a mí no me molesta la música, digamos, que acompaña un trabajo. No me molesta y uno la escucha medio en tercer segundo o tercer plano, digamos. No hay problema. Ahora, cuando te ponés a escuchar música en serio, es como los estudiantes de la universidad. Cuando yo daba clase en la universidad siempre pensaba, ¿no? Caramba, yo les daría el título ahora. Entraron el primer día y entonces después nos ponemos a leer en serio 40, 50 libros, es una carrera universitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la música exige esto que tú le decías, un cuerpo en acción, un cuerpo crítico y una disposición a la transformación. ¿Qué me pide a mí esa canción, esa obra? ¿Qué me pide? Pero eso hace, sí tiene que ver con el tiempo, porque si yo, digamos, interpretase Atahualpa, Yupanqui, ¿qué pasa con Atahualpa, Yupanqui, acá? Si vos lo interpretás y lo haces oír de otro modo. Atahualpa ya no está acá, no está conmigo. Atahualpa ya está acá, en el futuro. Entonces a mí me parece que el tiempo se invierte. Esto no está lejos y hace tiempo, sino que esto está acá esperándonos. Tenemos que oír. Tenemos que oír qué hay si este fuera el presente, digamos, ¿cierto? Y si este fuera el pasado. Entonces ahí tendríamos que oír qué palabras tiene aún para nosotros esa memoria. Entonces no está en el pasado como algo acabado o terminado, sino que al contrario nos está esperando, o como si fuera Luis Espineta, lo que quieras, no me importa. Y nosotros tenemos que interrogarlo acá, no aquí. Y lo tenemos que interrogar acá con un presente altamente tecnificado. O sea, dando y con una globalización que lo que te pide es que cantes en un lobby de un hotel. Ahí se puede cantar perfectamente sin ninguna rugosidad. No sabes dónde estás. Pero cuando sabes dónde estás, o estás en esa búsqueda de saber a dónde estás, ahí la cosa con el arte debe cambiar radicalmente. Eso es lo que yo creo. A todo el payo panqui como un sonido por venir. Por venir. Absolutamente por venir. Absolutamente por venir. Escuché y le llamaban un sonido absolutamente por venir. Y vos me decís, ¿esto es una argentinidad? ¿Esto es una argentinidad? ¿Se reduce acá? No. Porque ese presente, esa que interroga, esta pulsera me molesta, ese que interroga, está en diálogo constantemente con otras artes, con el mundo y con la tradición de las vanguardias artísticas del siglo XIX y del principio del siglo XX. ¿Cómo hacer para hacer música sin haber leído esos manifiestos artísticos? Tanto la literatura, la pintura, la música. ¿Cómo va a ser? A mí me parece difícil, muy difícil. Está bueno lo que decís, porque decís, bueno, no estás oponiéndole a la estandarización globalizada, a esa especie de retiro de la presencia que es propio del mundo liso de la globalización, una argentinidad identitaria y cerrada sobre sí misma, sino que le estás oponiendo a una especie de universalidad jugada localmente, arraigada localmente. Te digo, leí el cuchillo y leí zamón, escuchando a Eric Satie, escuchando a los pajaritos y moviéndose en el universo de nuestro folclore. Sí, o escuchando, ya que estamos una pintora, o escuchando a Morton Feldman, que no pudo pensar la música, sino en forma espacial, no temporal, sino en forma espacial y se recostó en un gran pintor que es Rothko. Eso es lo que hizo Morton Feldman. Entonces escribió libros dificilísimos que uno debe leer. La música, el arte no es un entretenimiento, no lo es, no lo es. Es una responsabilidad con el territorio, es una responsabilidad con la historia de la música, con la presencia contemporánea y fuerte de la música al mismo tiempo y es algo que fue hecho mucho antes que nosotros hicieramos música y sin embargo nos está esperando. Eso es lo que yo creo del arte, porque si no, no sé dónde estamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno puede hacer el arroz con leche de una manera radicalmente diferente. Y si ha sido escuchada esa canción, mil veces mejor. Ah, era posible otra cosa. Era posible otra cosa. Bueno, ese gesto de hacer pensar a alguien que aquello que tenía rutinizado en su corazón, digamos, y había escuchado mil veces de esta manera, ¿era posible abrirlo a otros horizontes auditivos? Yo digo, yo, para mí eso es una revolución. Sacar una cosa de un lado y ponerla en otro. Entonces nunca más vas a decir las cosas son así. Yo esa frase no la voy a aceptar jamás. Me gusta, porque lo que está diciendo Liliana lo pienso como que el trabajo, para volver a tu pregunta inicial, parece como, yo no lo pienso de la misma forma por más que hay puntos de resonancia, parece que el trabajo de una guerrera, ¿no? Como hay un combate, habla tanto de combate, de salir a... Y es como la diferencia entre el soldado y el guerrero, que te escuché decir un par de veces, como el trabajador del lado del soldado y el artista del lado del guerrero, ¿no? Que tiene ahí, sabe que hay fuerzas que si no va a pelearlas, se va a llevar puesta un montón de sensibilidad, ¿no? Entonces es mucha fuerza, ¿no? Que requiere esa figura del artista guerrero. Que te veo, ¿no? Por otro lado. Yo pensaba en los... Yo pienso en términos... No sé si me pienso en términos guerreros, lo pienso en términos absolutamente amplios, en términos políticos. La política es una batalla. Es una batalla. Son fuerzas. Son fuerzas. Son fuerzas, sí. Bueno, o te dejas, digamos, o te dispones a dar esa batalla o te derrota. Digamos, eso me parece que es una batalla necesaria, ¿no? Y si también, por ejemplo, pensar una frase que vos dijiste antes, que la Argentina sería una identidad ya terminada, cerrada y todo eso, bueno, aparte, como vos dijiste, de ser un disparate, esa batalla ya está perdida, si vos pensás eso. Ya está perdida. Ahí perdiste porque está todo cerrado, no tiene ventana, no tiene con quién dialogar. ¿Cómo yo no voy a conversar con las pinturas o con la literatura o con los escritos fundamentales de las transformaciones sociales en estos siglos? Ahora, he pensado mucho en esto. He pensado hoy con tristeza, porque la situación mundial hoy, digamos, es lo contrario a esto, digamos, a este pensamiento. Entonces, la batalla hay que redoblarla, parece. Y si no, te quedas en tu casa y miras HBO, ¿qué sé yo? Netflix. Ayer veí una película, ¿no? Que me emocionó mucho, ¿no? En el intenso ahora, de Salles. Ah, no lo vi. Extraordinario, sobre el mayo francés, sobre la invasión rusa, checoslovak, extraordinario, la verdad. Extraordinario. Omite cosas, sí. Omite México en los 60, omite los 60 en Estados Unidos, que fueron tan transformadores. Pero la verdad es que es una cosa... Entonces, si yo pienso el pasado como algo que... Pongamos el mayo del 68 francés, que como algo que fracasó, no puedo pensar la historia. No lo puedo pensar en términos de fracaso de victoria. Hay fracasos que son sublimes y hay victorias que son miserables. La victoria de la noche en el Congreso, miserable. Sin duda. Miserable. Es una victoria de la opresión. Eso es una victoria miserable. Y la historia reaparecerá cada vez. Estamos a 50 años de ese año, de ese año que contuvo ese mayo y al mismo tiempo también de un año muy importante para América Latina. El 67, el 68, el 69 de América Latina también. Fue plagado de prácticas revulsivas, de un estallido estético, sexual, político en muchos sentidos. Y cómo someterlo a ese parámetro del fracaso y el éxito. Porque en todo caso estaríamos diciendo que una intensidad se juega en el parámetro que le ponemos después. Queda chico. Sí. Queda chico. Hace agua por todos lados. Viste cuánto que le ponen un vestido y te engordaste 10 kilos y no te entra por ningún lado. Y luego, bueno, no entra, no cierra con conceptos cerrados. No sé ni qué dice acá. Se me calla un poco. Bueno, quería que comentás algo sobre los recitales de pintura. ¿Por qué? Porque pensaba esto, que un poco la desesperación que originó y de lo que yo fui testigo por lo menos, y por eso lo cuento yo, pero preguntándotelo a vos, que dio origen a esos recitales de pintura, fue un poco ese escape permanente que vos veías, ¿no? De las personas viendo pinturas en una galería por un segundo, por dos segundos, por diez segundos. Y, bueno, y ahí la pregunta, bueno, ¿cómo es posible que frente a este problema que está acá presentado, que contiene toda una reflexión y contiene un trabajo expresivo, alguien pueda permanecer simplemente diez segundos o quince segundos y se las tome? Sí. Entonces, bueno, ¿qué dispositivo generar para, digamos, generar condiciones como las que está contando Liliana? Sí, cuando ella decía al principio esto de que la voz tiene ese grano, que la voz tiene todas esas posibilidades, yo sí sabía desde siempre que la pintura tenía un montón de posibilidades, de aperturas y de cosas que me maravillaban de ver pintura, ¿no? De ver pintura en los libros, porque alguno se crió mirando los genios de la pintura, de reproducciones malas, pero yo me acuerdo mucho de viajar adentro de esas pinturas y cuando las empecé, cuando empecé a pintar, estaba muy cerca de esa clave, yo no sabía qué era eso que me pasaba, pero sabía que sí pasaba si yo miraba mucho, si yo estaba metiéndome ahí adentro, como viajar adentro de las pinturas. Y cuando empecé a mostrar las pinturas, sí me pasaba que yo sentía que no había condiciones para que la gente las mire, que perciba ese grano de la voz que estaba en la pintura. Entonces, que las miraban diez segundos, con una copa de vino en la mano y se iban a hablar con diez, yo decía, yo estuve con esta pintura un mes, digamos, y yo, más allá del tiempo que yo haya estado, que no importa, ¿cómo pueden abrirse a la pintura en diez segundos? Es imposible. ¿Cómo pueden escuchar lo que una pintura tiene para decir en este ambiente donde la gente va pasando de un cuadro al otro y donde todos charlas? Y donde el espacio es una galería de arte comercial que lo que hace es vender las pinturas, porque no existe otro espacio para la pintura que no sea el museo donde están los muertos o la galería donde están los ricos, digamos, ¿no existen otras condiciones de posibilidad para la pintura? Si yo sé que sí, digamos, yo sé que la pintura tiene otro poder. Y me llamaba la atención que en la historia en general yo no encontraba que esto, que la pintura... Yo también sé que la pintura es muy humilde, ella, el cuadro, porque el cuadro se queda quieto en la pared, no se te va a tirar encima y decir, che, no es tan guerrero como la música. Es más como un monje ahí, no sé, está ahí. Y si vos no la querés ver, no te va a ir a buscar, se va a quedar ahí en la pared. Y también me llamaba la atención eso, como mucha gente mirando pintura... No, mucha gente sensible que pensaba que miraba pintura y que yo sabía que no estaba viendo, porque no podía verla en cinco segundos. No porque... Es decir, cuando vos ves en cinco segundos lo que tenés es una impresión, digamos, pero no lo que ese silencio tiene para darte, lo que ese silencio que está ahí en una pared se abre cuando vos estás dispuesto a eso. Entonces, bueno, veía muy claro lo que a mí me pasaba como espectadora de pintura... Están dos mundos que, bueno, inventé lo que pude para acercar esas distancias. Y fueron estos recitales, los llamé recitales porque había algo de la música que a mí me parecía que podía ayudar a la escucha de la pintura, pero son en silencio. La gente se sienta en un lugar, la gente está a oscuras, no es mirada mientras mira, que también es muy importante, porque la mirada puede ser tímida. Si te están mirando, cuando mirás, no sé si se despliega tanto, tenés que ser muy fuerte para mirar siendo mirado. Entonces, prefería eximir a la gente de esa tensión, que estén oscuros, sentados, y pongo una pintura, las alas oscuras, y empiezo a iluminarla muy de a poco y la dejo ahí, como cinco minutos, para que la gente la mire y entre, porque tengo como una especie de hipótesis muy rara, imposible de sostener, pero que es que un cuadro empieza a los 40 segundos, más o menos, como empieza, que el cuadro empieza y termina como una canción, que se despliega, que se abre, y me parece que eso no está tan puesto de manifiesto, y me da mucha tristeza que pasara eso, porque yo no pinto, porque, no sé, ni siquiera para vender los cuadros. Ni siquiera para venderlos, yo pinto porque ahí hay algo que siento el eco, ¿viste?, de los cuadros que me gustaron, un poco esta imagen de la Atahualpa, del pasado yendo al futuro, cuadros del pasado que me gustaron, además la pintura, que es un lenguaje tan transversal, entonces, de repente, yo siento los ecos de pintura china del siglo IV, que me llegan, digamos, o pintura, entonces digo, todos estos ecos que me impulsan, que lo siento como fuerza, que me pasan a través mío, ¿cómo es que no le voy a dar lugar a esto? Y entonces, por eso pinto, porque si no pinto, no sé, esa fuerza me queda adentro, entonces, me queda adentro, no sé qué es adentro, pero quiero decir, yo la siento esa fuerza, retumba, entonces, pinto por eso, pero necesito que haya un tiempo para que el cuadro se abra. Buscando un poco lo que vos decías, pienso, sí que a lo mejor entre la pintura y la música, si es que hay que compararla, no solamente de vicio estar acá charlando y tenerla a Liliana, me parece que la pintura ahí sí tiene un combate, por decirlo de alguna forma, más oriental, me imagino como una cosa más de Tai Chi, la siento a la pintura en general, o por lo menos la pintura que yo hago, la pintura del siglo XX ha sabido ser muy disruptiva, la pintura que yo estoy haciendo no es tan guerrera en ese sentido, pero sí plantea una, existe si hay presencia, digamos, y si no hay, entonces llamar a esa presencia, convocar a esa presencia, también es un poco el trabajo, digamos, para hacer una especie, el trabajo que yo siento que estoy llamada a ser o llamada a ser, es decir, que me interesa ser, que busco. pensaba en la relación entre tradición y traición, que es fundamental, ¿no? es necesaria la traición, sí, 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 me quedé pensando lo que decía ella, ¿no? Yo no sé cómo mirar las pinturas, esta película, en el intenso ahora, porque a mí me parece que también hay algo de intensidad en el ahora, de esta pintura, esta, o sea, para decir una, en el intenso ahora, mira, y te quedas ahí, te quedas con ese azul, te quedas, qué sé yo, con eso que no sabes bien qué es, hace un esfuerzo por comprender, me parece innecesario, me parece innecesario, me parece que es algo que te, y si está en un paredor, me gusta más, te confieso, si está en una pared, digamos, pero, pero bueno, yo no soy una, una experta en pintura, nada, nada que ver, no, 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 soy bastante, ignorante, pero sí puedo ir al buceo de Bellas Artes y pasarme horas mirando la cautiva, ¿no? Puedo pasar horas mirando eso, pero ahí, ¿qué me interpela a mí? La, la, la vibración de la historia argentina, mira vos, me decía, ahí ya estaba Santiago Maldonado, ahí ya está bastante abandonada, ese es el punto, ahí cuando vos descubrí esa clave, bueno, algo hay que hacer con eso, y si no te puede dedicar a cualquier otra cosa, muchas veces yo he pensado, perdón, eh, a los sonidistas, qué sé yo, me gusta cocinar, me gusta quedarme en mi casa, me gusta irme a Rosario, estar con mis nietos, puedo hacer miles de cosas, miles de cosas, pero cuando te dedicas a algo, digamos, cuando tenés ese impulso de hacer esta obra, estas obras, o de cantar, o de la música, o de escuchar música, que es toda una tarea, bueno, ahí tenés que, hay una responsabilidad, hay una ética de ese trabajo, y una estética, ¿no es cierto? Eso me parece a mí, no sé cómo, cómo explicarlo mejor, digamos, no sé qué veníamos hablando, me quedé pensando en las dificultades que tiene la pintura también. Es que, viste que hay muchos, como muchos cortes, ¿no? En esto que decías, en la cautiva, la historia argentina, y también la fuerza de los caballos, digamos, ¿no? O la, el color, digamos, es como que hay tantos, tantos, tantos planos, tantos planos, que por eso, el único cuerpo que puede registrar todos esos planos, no a lo mejor hacerse, hacerlos conscientemente, es un cuerpo de la presencia, digamos, entonces, no, y es raro que en ese cuerpo esté el plano histórico, el plano plástico, el plano, hasta se, te podés ir, yo siento que en la pintura hay ecos, están los primeros ecos, digamos, está el tipo que estaba sintiendo que el tiempo le pasaba, ¿no? Y que era hijo del tiempo y de la tierra, digamos, yo siento que escucho, no podría decir que escucho eso, digamos, pero también sí lo puedo decir, porque sí lo escucho, digamos, no sabría qué es eso, pero sí que entra todo, es un lugar donde entra todo, entonces, te podés parar en una, ser más cerca de un plano histórico o político o más, no sé si decirle metafísico a eso otro, porque me parece que no, que es más, es físico también, ¿no? pero que sin embargo estás resonando en esa corriente. Hay un griego, un filósofo griego, pero no de los de antes, no de los antiguos, sino de los del siglo XX, muy influyente en el 68, se refiere a la práctica de escribir y a las prácticas artísticas en general, como aquellas que tienen una especial relación con el abismo, es decir, con el abismo en el sentido, digo, de lo abismados que puede ser la experiencia de cada quien, ¿no? Con el abismo que es el mundo, con el abismo que somos para nosotros mismos, ¿no? Y como una práctica que tiene como materia prima nada menos que eso, que en otras prácticas o experiencias podría estar más bien velado, ¿no? Para no desordenar tanto el mundo, este, y pensaba que en algún punto todos estos pensamientos emancipatorios, ¿no? Que tenían que ver con, bueno, a ver de qué manera la misión del proletariado no es otra que finalmente destruirse como proletariado para destruir el régimen de explotación que le da vida y entonces ser otra cosa y, bueno, y como siempre la idea de la emancipación tiene un momento de destrucción de las formas estandarizadas de vida, pero al mismo tiempo también una promesa de algo y yo pensaba que tal vez la única promesa posible, digamos, de un proyecto emancipatorio o de una idea emancipatoria no es otra que volver a quedar frente a esa condición abismada para ver qué hacemos. Sí, pero en esa condición abismada que hay que hacer una construcción comunitaria libre y emancipada. Yo creo que cuando los músicos en el caso mío nos subimos a un escenario, ahí hay una comunidad, yo no armo, armo de una manera semicircular, no estoy yo al frente. Ahí si no hay una construcción, cuando hay una construcción de comunidad, cuando hay una construcción de comunidad y tiende esas prácticas de la construcción a ser, a estar arraigadas en la idea de libertad y emancipación, me parece que tenemos ganado una batalla extraordinaria. Eso es lo que yo creo. ¿Cómo es esa relación? Porque vieron que también se habla de artista como solitario, como... y sin embargo en el caso de ustedes... No, no es un bolazo. Eso es un bolazo, ¿no? No, no, es un bolazo. No, yo no creo eso para nada. Nadie es alguien sin la historia, deja de... No hay posibilidad de construcción artística, sin la historia, sin el diálogo interno, aunque sea interno, este... No, me parece que no. Pero aparte ustedes tienen como una vocación... No es un acto solitario, es una construcción histórica, no, no, no. Porque si no, este... A ver, en fin, no sé, no es condición, puede no ser condición, para mí sí lo es, no es condición para todos. Pero yo, este... Estoy convencida que esa construcción de comunidad, sobre todo con instrumentos... Porque la música es un diálogo, es una conversación. Es una conversación con todo eso que vos escuchaste y que escuchás todos los días y los compañeros que están ahí, las compañeras que están ahí tocando con vos. Es una conversación, es un diálogo. Por eso, siempre un concierto es nuevo, siempre empieza, siempre empieza, no es que retomas el concierto del día de ayer o de la tarde o de la primera función. Sí. No lo retomas, no es cierto. Al contrario, siempre es un corte extraordinario. Entonces, cuando... Cuando intentas repetirlo, cuando fracasas, en realidad, hay que dejarse estar en ese escándalo del sonido, escándalo en el sentido existencial y abismal del término, para poder sonar de nuevo. Caramba, es más difícil que no se quede eso, ¿viste? Es muy difícil, pero cuando suena, suena. Y cuando suena, ya no estás allí. Yo... Está mi canto, pero la voz piensa, la voz piensa. Y piensa, como dije antes, un territorio. Piensa un territorio, piensa una memoria de combates dormidos, de fiestas, de celebraciones. Eso piensa una voz. No hay word music. Eso es un invento del mercado. No hay word music, no hay música del mundo. Mucho menos música de los mundiales, que son cada vez más espantosas. Eso sí que hicieron. Eso sí que hicieron. Pero es el ejemplo de lo que ella dice. Bueno, pero es todo previsible, ¿no? Son todos acordes previsibles, un sonido estándar, no se entiende la letra. por eso también, digo, escucho más de nuevo una guerra. En pintura vos podés ausentarte, debo confesarlo. Vos podés estar pintando y de repente decís, ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Pero es como un trance. Cabe esa posibilidad. Es como más un trance. Es raro lo que pasa cuando pintás porque entras y a veces te dejas llevar y no estás, como esa imagen que acabas de traer que es muy, yo la he sentido muchas veces y a veces te das cuenta que estás recontra enajenado y estás repitiendo como un boludo, como una boluda gestos que no sabes de dónde salen y bueno, eso lo que sí pasa es que la pintura te pide que lo saques, digamos, no le gusta, ¿no? Entonces estás obligada todo el tiempo a tratar de estar vos bastante presente. Pero también hay un trabajo que es más de artesano, digamos, artesano, no sé de qué, de un trabajo de insistencia que se da así como suave, ¿no? Con otro ritmo, con esa persistencia y eso también cabe en la pintura. Entonces, pienso que lo exigido del trabajo ese tiene que ver con uno estar lo más presente que pueda en ese momento, pero bueno, también hay momentos a donde te enajenás y la soledad esa del artista que vos preguntabas, yo tampoco sé bien qué es, no creo que haya, me parece que es un poco más una idea romántica. No, yo creo que es un estereotipo, por eso me lo tiraba sobre la mesa. Lo que sí pasa es que a veces estás ahí tan metida, yo estoy tan metida, tan metida, que cuando salgo y tengo que usar las palabras para comunicarme, siento como si, ¿qué es esto? ¿Qué tengo que hablar? ¿Cómo es que...? Porque son lugares donde las palabras no circulan bien, digamos, no circulan. Entonces, he sentido muchas veces esa separación, ¿no? tan grande de estar a lo mejor seis horas concentrada en algo, pero me imagino que le debe pasar a cualquiera que se concentre mucho en una cosa y salir y encontrarme con que no podía articular el lenguaje. Claro, pero es como un extrañamiento lo que me parece que, me parece, me imagino que es un proceso que tiene que ver con esos extrañamientos y con esas colectividades que ya están operando, que ya están funcionando en lo que ustedes hacen, por eso no necesitan el gesto de una colectivización forzada de algo que ya es colectivo en su forma de darse en el proceso. Y por otra parte, digamos, también está, me parece que este barniz de estereotipos con el que se habla del arte y se lo sacraliza de una manera un poco torpe o incluso con el que se ubica a los artistas como los especialistas de ese tipo de cosas que al resto de los mortales no nos tocan, entonces nos tranquiliza, saber, no, ahí está el genio, creo que era Nietzsche, no sé, alguno de estos alemanes atormentados que decía, bueno, la figura del genio no es otra cosa que el modo en que la mediocridad ubica, se exime a sí misma de la posibilidad de ser inventivo, digamos, ¿no? entonces lo ponemos en el genio y entonces no está en nosotros y nos tranquilizamos con eso, pero me parece que ustedes por lo que dicen en realidad están buscando esos oídos, esas miradas, esas percepciones que sí están involucradas en el proceso de ampliación del registro de lo que es, de la existencia, porque si no, digamos, lo que ustedes hacen quedaría como en una esfera separada, cristalizada y no tendría el efecto político que vos estás marcando. Hay destrucciones necesarias, pero eso, eso no lo dije yo, lo dijo Rimbó, creo, no me acuerdo, pero hay destrucciones necesarias, entonces, ¿por qué no puedo invertir este acorde? A ver, ¿cómo? ¿Por qué no lo puedo invertir? Quiere decir hacerlo, construirlo de otro modo, ¿no? ¿Por qué no puedo transformar un tema que está en modo mayor y pasarlo a modo menor? ¿Por qué no? Tal vez le abrimos otro horizonte y a veces resulte y a veces un fracaso estrepitoso, pero esa búsqueda tiene que estar, pero no es una búsqueda solitaria, eso es lo que yo creo, no es solitaria, no hay, un aislamiento del artista, digamos, aquel que se empeña en construir algo, en realizar algo, no hay un aislamiento, a veces pienso en otras cosas, estoy trabajando con un autor, con un autor, y con un autor, y digo, ¿cómo lo saco de acá? ¿por qué lo quiero sacar yo de ahí? ¿por qué no hago una copia? Porque ya está hecho así, ya está hecho así, entonces, si yo veo que no puedo interrogar esa obra, es como un libro, una música, una obra, es un músico, es como un libro, que vos qué haces, ¿cuándo es el momento en que estás leyendo? ¿cuándo es el momento en que entendés lo que dices? Puedes no entender, puedes no entender, y sin embargo hay que seguir, leyendo, digamos, algo queda resonando, y seguramente de ahí inventarás otra cosa, o escribirás un texto, o yo no sé, pero hay que escribir otro texto, eso sí, hay que escribir, hay que hacer ese esfuerzo, si no se puede, se abandona, y después tal vez se retome con los años en otra oportunidad. Una vez me preguntó un estudiante si tenía algún consejo para la lectura, le estaba costando la lectura, y yo, lo que se me ocurrió decirle es que para poder leer hay que soportar no entender. Hay que soportar, sí, eso sí, sí, sí. Y a mí me pasa con la pintura, con la música, no tanto porque soy más, digamos, tengo una, sí, una historia de escuchar música, pero con la pintura me ha pasado, gracias a Lula, digamos, que me ha indicado, y me ha dicho, fíjate este momento, entonces de golpe me enteré que había momentos en la pintura, pero tuve que soportar estar frente a eso sin entender nada, sin que me pase nada con eso, hasta que de golpe pasa, ¿no? Sí, tiene esa cosa maravillosa, que si te bancás tu propia ignorancia, si te pones ahí, pasa que solamente, creo yo que acepta, mira lo que voy a decir, cuerpos ignorantes, digamos, ¿no? no le gusta el cuerpo, la pintura, yo me imagino que la pintura es algo, digamos, pero bueno, es parte de mi juego con ella, un cuerpo sabiondo, no, no, para mí no se le abre a la pintura, probablemente sea mentira, hay un montón de cuerpos sabiondos que se paren y tengan grandes diálogos con la pintura, pero yo creo que cuanto más ignorante seas, ignorante, o ingenuo, más lindo, más se despliega, o, porque pasa por otro lado, ¿viste? O sea, tiene muchos lugares a donde puede pasar, pero cuanto, pasa por lugares muy profundos que, que no va, no, este no es que van acá, al entendimiento, no, no, no van al entendimiento, van a, a una especie de respiración, ¿viste? Es como empezar a dejar que eso se abra y vos te abrís a eso y empezás a respirar en un espacio rarísimo donde no está pasando nada y sin embargo se está abriendo todo y escuchás un montón de respiraciones también y de repente sos un humano también del siglo XVIII y sos vos acá en Argentina y también sos un mosquito que estaba ahí, digamos, te... Hay una transfiguración. Sí, hay una. Pero una pregunta les iba a hacer, ¿cómo, cómo, cómo, cómo miran, pintura, cómo escuchás vos música teniendo en cuenta que más allá de, es decir, de esta respiración de la que habla de Lula o de esta suerte de ingenuidad a la que peleamos que no es la ingenuidad, digamos, no, este cándida, sino más bien como un disponerse, pero al mismo tiempo en ustedes hay capas de un conocimiento sobre eso, y de una dimensión donde no escuchas de la misma manera que alguien que no se dedica como ustedes del modo en que se dedica a eso. ¿Y cómo juega eso, digamos, vos cómo escuchás, vos escuchando música, digamos? Para mí es fundamental, ¿no es cierto? Para mí es fundamental escuchar música y escuchar viejos autores también, ¿no? y autores que son fundamentales para mí, yo puedo pasar de Morton Feldman para decir una música contemporánea, este, a Alcuchilegui Zamón, a Luis Alberto Espineta, a Sig Raga, este, a Radio Head, sin ningún problema, yo no hago una distinción de género, digamos, aun cuando existen, claro, aun cuando existen, pero es necesario un diálogo, una conversación entre ellos, digamos, porque si no caeríamos en esa fórmula identitaria que es siempre cárcel, siempre cárcel. Este, escucho mucha música, sí, y me fijo en cosas, pero bueno, es mi laburo, ¿no? Claro. Yo vivo de eso, digamos, si no hago las cosas bien, damos hasta las manos. Este, sí, eso escucho mucho, pero también leo mucho, también, son, son, este, yo, por ejemplo, después de ver esta película en el intenso, ahora pensé, qué lástima que no la vi antes de hacer este último disco. Mirá. Pensé, porque es una, es como ver, la pregunta es como ver, la misma pregunta es como oír. ¿En qué consiste oír? ¿En qué consiste oír? Oír, el sonido consiste en agujerear algo que es un muro que te lleva indefectiblemente a esperar más de lo que ya sabes. ese muro hay que romperlo, ese muro hay que romperlo. Los públicos son cautivos, los públicos son cautivos de diversas instituciones, de la globalización, de los medios, de lo que son cautivos. entonces las personas no quieren muchas veces escuchar más de lo que ya saben. yo insisto en el campo de batalla, no me subiré a un escenario para legitimar esa idea. Haré todo, pondré todo mi esfuerzo en romper esa consigna fuerte, cautivante, digamos, y producir, porque no basta con romper, producir una apertura de escucha de una conciencia humana o un alma humana dispuesta a lo inaudito, a lo intempestivo, a lo inesperado. Yo apuesto ahí. No tengo la idea de la causa-efecto, no tengo esa idea del tiempo, no tengo esa idea del tiempo, no tengo la idea de esas grietas intempestivas, inesperadas, inauditas y nunca huidas que aparecen en algún momento en la vida de las personas y en la vida de los pueblos. Y me parece que las grandes transformaciones auditivas en la historia de la música ha esperado eso, aún siendo re-fracasadas, como la consagración de la primavera de Stravinsky. Eso es lo que creo. Y si hay reconocimiento posterior en la historia, todo bien, y si no la hay, no la hay. Pero ese, si hubiera sido la consagración de la primavera de Stravinsky, un fracaso, sería un fracaso sublime. Eso es lo que yo creo. y también espero eso de los pueblos y de mí misma, y de mí misma. Bueno, no es fácil fracasar, decían algunos, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que fracasar. Yo he fracasado miles de veces y escuchando mis discos anteriores hay cosas que son horrendas, horrendas, que no me gustan para nada, para nada. ¿Cómo se relacionan con el fracaso? Porque es una pregunta siempre, digo, porque es una palabra muy moralizada también, ¿no? El fracaso es un signo negativo, vos le estás poniéndolo en otro lugar. No lo pienso. Tendría que hacer, a ver, déjame pensar, que no sé qué sería un fracaso en pintura. Cuando termino de hacer una pintura, siempre la paso mal, digamos, cuando está terminando, siento, una cosa como de entre decepción, entre como no es un buen momento terminar una pintura. No es un fracaso, digamos, pero sí es algo que se apaga. Por más que la pintura yo entienda que puede haber sido buena, digamos, en términos de elementos funcionando. Cuando hago una pintura que no, que estoy ahí luchando con las cosas y veo que no, que soy puro cliché yo y que estoy pintando como un cliché y que lo único que hago es repetir cosas, eso es, yo lo siento como un ácido en el estómago que es una especie de malestar físico horrible. O sea, me llevo mal, me parece. Después, con lo que serían éxitos o fracasos en términos del mundo, así como de reconocimiento, bueno, hay días que estoy más canchera y no me importa para nada la falta de reconocimiento o la abundancia de reconocimiento y hay días que estoy más así como débil y quiero que me quieran y busco a ver por qué, por dónde hacerme querer o busco los que me quieren. Entonces, a mí me gusta jugar un poco a largo plazo porque siento que la pintura es una, como algo que se da en el largo plazo, como que siento que en ese sentido cuanto más tiempo yo esté pintando más voy a entenderla como si fuera un vino que está ahí macerando. Entonces, hay algo de ese largo plazo que me da changüí, no tengo que estar todo el tiempo viendo si cada pintura es un fracaso o un éxito o si entré o no entré a tal salón o si, digo, bueno, esto es todo como, no estoy pensando en los resultados, sé que la práctica la pintura va a ser toda mi vida, siento que es una amistad que yo tengo ahí, que es una relación que yo tengo ahí con esa práctica, la cuido mucho, la quiero mucho, digamos, y me parece un lugar que está lleno de bondades para mí, para los otros, para los que pintan, como un lugar de mucha, no sé, esto de silencio, de procesos, está, entonces, a largo plazo casi que no existe el fracaso ahí, porque sí o sí eso se va a algún lado, yo no sé cuál es, digamos, no, entonces, en ese, en el corto plazo ya me siento un poco ya fracasada, a veces juego con ese día, bueno, ¿qué me importa? ya está, ya no, todos nos vamos a morir, me voy a morir, no va a pasar nada con esto, me imagino a mis sobrinos quemando mis pinturas y, digamos, no es una imagen que me aterre, la pensé muchas veces como para estar acostumbrada ya, si eso pasa, y no sé. los sobrinos piromaníacos, este, y, no, quería, como bueno, me parece como para redondear, este, como también preguntarles un poco por un costado político, más allá de la política que ya hay en el trabajo estético que ustedes hacen, que creo que fue algo que se desplegó lindo de lo que dijeron, que hay una política de eso, sin la necesidad de transformar en consigna, sino que en el trabajo mismo que ustedes hacen, hay un elemento político fuerte, pero también quería preguntarles un poco por qué ambas se relacionan de distintas maneras con formas de militancia política o de relación o diálogo con este momento político, digo, recuerdo toda la movida tuya con la canción por Santiago Maldonado, que bueno, es un caso que nosotros seguimos muy de cerca que sigue todavía con todas las irregularidades de la justicia y hasta acompañando a Sergio, etcétera, pero también al mismo tiempo con el momento feminista, digamos, que conmueve el escenario político, pareciera lo único que mueve un poco el escenario político y bueno, a partir de tu laburo con las muchas, con una colectiva de pintoras que también, digamos, van dialogando con el feminismo desde un lugar no pretencioso para nada, entonces, bueno, como preguntarles también, digamos, cómo se están vinculando con este momento político. Compañera, mi apuesta política, a ver si puedo contestar así también, donde yo siento que se juega algo de mi apuesta política, es en varios campos, hay algo de la pequeña comunidad, ¿no?, que a mí me parece bien interesante y esa pequeña comunidad yo la tengo en el taller, digamos, yo doy clases y tengo muchos alumnos y esos alumnos yo sé que no vienen al taller en términos de, no sé, de ser artistas, sino que nos nucleamos todos alrededor de una determinada, de un determinado calor, y que es bien claro que ese calor existe, es tangible y entonces reducir un poco las ideas trascendentales, de que el arte tiene que nada, no, el arte no tiene que nada, ahí hay un calor que liga a ellos con su propio salirse del cliché, digamos, con el propio ejercicio de salirse del cliché, de ver distinto, porque la mirada siempre te está corriendo, como, ah, mirá, pensé que el vaso, que te dicen, yo solamente puedo dibujar una persona y puedo hacer esto, bueno, lo que te dicen es, yo solamente puedo repetir el cliché, no puedo, la mirada, cuando se abre, ¿no?, como, cuando, esto de poder ver como veía a Adán en el paraíso, que es tan lindo que decía Borges, ver la rosa, como si fuera la rosa, ¿no?, en la mirada hay algo que también se sale todo el tiempo del cliché, entonces ahí, una pequeña comunidad que se ayude, que se comprenda en esa batalla mutuamente y se ayude ahí a no pedirles más que eso, ¿no?, y estar ahí trabajando juntos y mirando y siendo ojos de lo que el otro hace también, siendo receptiva a lo que el otro hace en el taller y con las muchas que es un poco la misma conversación en esos pequeños y en los espacios de los recitales también que en su propio gesto no le dan mucho lugar a las galerías o a los circuitos donde a mí me parece que no pasa mucho a la potencia que al contrario se desarticula la potencia, entonces yo creo que esos espacios por lo menos por lo menos a mí me dan una alegría política, yo no sé si me dan una alegría del otro. Ahí le dan el concepto de alegría política. Te lo voy a copiar, te prometo te voy a citar, te voy a citar, qué lindo el concepto de alegría política, me gusta, me gusta, adhiero a todo lo que ya dije. Tengo yo una práctica más específica tal vez porque tengo otros grupos, digamos, uno que creamos con seis personas se llama Territorio y Tiempo, hicimos un manifiesto, eso fue algo muy importante para mí, hicimos un manifiesto, después hicimos ese film, ese corto Argentina Detenida, ese es plano secuencia, digamos, en fin, hemos hecho varias cosas, son todas artistas, actrices, etc., y bueno, y hemos ido a ver a Milagro, esa experiencia fue para mí fundamental, esa experiencia fue fundamental para mí, fundamental. ¿Cómo fue? Muy impresionante, muy, ella es una mujer fuera de serie, es extraordinaria, hay algo extraordinario en eso, primero construyó una comunidad organizada, eso es lo que construyó, una comunidad organizada, casi nada, no es poco, al contrario, casi nada, por eso, y después, yo la fui a ver, nosotros la fuimos a ver cuando ella todavía estaba en Alto Comedero, no estaba en su casa ahora, en la casa que le dieron, en su casa, en la prisión domiciliaria, y fue muy linda la conversación, pero también hicimos hacer una guitarrada, descargada, fue Juan Falú, fue Dolores Solá, fue Cristina Vanegas, fue Sandra Russo, fue Luisa Culioc, ella me acuerdo, Majón Malvárez, distintos hombres y mujeres, y lo que hicimos fue una guitarrada, entonces ella cantó, ella cantó, sí, cantó, cantó una vieja canción de La Descamisada, y yo le digo, ¿cómo sabés eso vos? Además, canta muy bien, y muy bellosa peronista, entonces le digo, ¿por qué no nos contás un poco tu historia de como mujer peronista? Y bueno, eso fue lo que ella relató y después seguimos cantando, y hasta que nos echaron las guardias, digamos, porque además era el trato de la cárcel, sí, no hay muchas variaciones, no hay muchas variaciones, pero fue muy impactante para mí, yo estuve un tiempo largo con esas palabras, ese rostro, y me pareció que, esa es una guerrera, ella sí es una guerrera fuerte, poderosísima, y me parece que va a darle batalla fuertemente a la estupidez de la ley, a la ignorancia de la ley, a la maldad de la ley. Entonces, para mí, armar comunidad, construir comunidad es construir resistencia, y yo necesito eso, digamos, no solo para pensar la música, puede, cualquier hombre o mujer talentoso en la música puede pensarla sin esta necesidad, yo siento que en esa construcción de sonidos hay una construcción de comunidad y de resistencia, esto va junto para mí, va junto para mí, en ese sentido podríamos decir, si yo dijera, soy una música militante, no es cierto, yo soy una música y entiendo la música de este modo, que es distinto, ¿se entiende lo que digo? porque yo no voy a ir a dar testimonio, no voy a hacer una cosa testimonial, y hay otros que lo hacen y está muy bien, es necesario que así sea también, pero a mí, dejame que ponga la corda y lo vamos a poner, digamos, y ahí yo siento que para mí yo produzco un cambio auditivo que alguien, alguna vez, una sola persona, alguien, dentro de 20 años, dirá, escuché aquella vez lo que me enseñaban en la escuela de un modo que la cantaba absolutamente aburrida, sentí que podía ser de otro modo, yo ahí gané una gran batalla, así decía una sola persona, mirá, o sea que no soy una música militante, soy militante pues soy música, es distinto, es al revés, creo yo, porque la construcción de comunidad la construcción de sonoridades nuevas, la construcción y el acompañamiento de aquello que alguna vez vendrá sin que nos demos cuenta y lo probamos, eso es, para mí, la vida misma. Y a mí me queda, después de eso, la infame tarea de despedirnos. Así que bueno. Pero la pasamos bomba. La verdad que sí, hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Yo hice mucho ruido con este micrófono de sonidista, me debe estar puteando, de violina. Todo eso se arregla, me parece. Todo se arregla, bueno. Gracias. Un placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.